La ciudad de Los Ángeles en la Feria del Libro. La ciudad de Los Ángeles dice presente en la Feria del Libro de Buenos Aires como invitada de honor en el stand de la Embajada de los Estados Unidos. La feria presenta también un espacio innovador que combina nuevas tecnologías con la actividad literaria, Zona Futuro. Estamos más que emocionados, orgullosos y honrados de estar aquí en la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hasta ahora ha sido una experiencia maravillosa y nos enorgullece mucho estar aquí representando a lo que es la ciudad de Los Ángeles, representando lo que son las bibliotecas públicas de Los Ángeles y trayendo a Buenos Aires un poquito de lo que es nuestra cultura, de lo que son nuestros autores y de todas las cosas maravillosas que compartimos como dos ciudades grandes, de dos ciudades que amamos la lectura y que amamos la cultura y que amamos los libros. Bueno, en la Biblioteca Pública de Los Ángeles estamos, si no, al ritmo de los tiempos y como ya sabemos, sí, tenemos muchísimos, 6.6 millones de libros impresos, pero también tenemos una colección muy extensa con muchísimos títulos en formato digital. Tenemos libros electrónicos, tenemos libros de audio, audiolibros electrónicos también. El colorido de Zona Futuro es bastante amplio. Es un espacio bastante importante para aquellos productores de cultura llamada independiente, alternativa, Ander, porque es un espacio que tiene 6 años, este es su sexto año, y que fue y es todavía un continente de todas esas expresiones culturales relacionadas por ahí también con la juventud, con las nuevas tendencias, con lo digital, pero también un continente de todo lo que está pasando a nivel editorial, musical, fanzines, nuevas tendencias.